Vamos a empezar a ver cómo era la jugabilidad en el modo skirmish o escaramuza. Esta es una partida skirmish, en la que China se enfrenta a Estados Unidos. Solo vamos a ver algunas partes de la partida avanzada, porque pueden ser largas, dependiendo de la dificultad elegida. El arma estratégica más mortal es el misil nuclear. Se aprecia cuatro bases de misiles, desde donde parten hacia cualquier lugar. Logros que puedes alcanzar a través de ascensos pueden ser, por ejemplo, el bombardeo de artillería, las ojivas de los cañones pueden alcanzar cualquier lugar. En el centro de internet, el hackeo de satélite, después de un lapso de tiempo permite visualizar cualquier lugar del mapa. Recuerda darnos un like y compartir este video. Cada tanque Overlord que es construido, trae la opción de convertirse en una fortaleza para transporte, un tanque con ametralladora pesada o una torre de propaganda que repara unidades cercanas. Veamos cómo trabaja el logro de artillería y luego el logro Carpet Bomb, un despliegue severo de bombas. Link para colaborar con nosotros, ver comentarios. El ataque con misiles nucleares. ��amos sí, un ped közmete. ¡Vamos a puntos estratégicos! y además safety. Link para colaborar con nosotros, ver comentarios. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Recuerda darnos un like y compartir este video. Este mensaje significa que el enemigo ha sido derrotado y ganaste la batalla. Fin de la segunda parte.